En el suelo es como tienen que consumir sus alimentos los estudiantes del Colegio Distrital de Carrizal ante la falta de espacios para un comedor. Esta es una de las casas de escuelas que no tiene espacio, ya ustedes vieron un patio pequeño para 500 estudiantes donde no contamos con unas baterías sanitarias adecuadas, donde los techos están a punto de derrumbarse. Son solo tres mesas con las que cuentan aquí en la institución educativa para que 500 niños puedan almorzar. Situación que demuestra el grave hacinamiento en esta institución. Esto no da abasto, los niños son ubicados en esta parte que tú ves aquí, incómodamente allí se les bota el almuerzo, se les bota el desayuno porque la verdad no tienen el espacio adecuado para ello. La secretaria de Educación del Distrito, Viviana Rincón, confirmó que fueron adquiridos nueve predios para la ampliación y mejoramiento de la institución.